Hola, bienvenidos. Acompáñenme a preparar esta deliciosa rosquillitas fritas. Vamos a estar usando para esta deliciosa receta cuatro tazas de harina de trigo todo uso. La vamos a integrar en este recipiente. Yo ya la tengo lista, ya la tamice. Así que ahora vamos a integrar un cuarto de taza de azúcar. Media cucharadita de sal. Una cucharada de polvo para hornear. Y a continuación vamos a remover muy bien. Para que todos los ingredientes se incorporen. A continuación ingresamos la mitad de una barrita de mantequilla sin sal. Que es aproximadamente 60 gramos. Y vamos a remover muy bien para integrar la mantequilla. A continuación integramos una taza de agua a temperatura ambiente. Y mezclamos. Estos son todos los ingredientes que vamos a estar usando para preparar estas deliciosas rosquillitas. Que yo se las recomiendo muchísimo. Quedan de verdad que quedan muy deliciosas. Y pueden acompañarlas de un cafecito con leche o con leche tibia. Y yo se que les va a encantar. A continuación vamos a terminar el amasado en la mesa de trabajo. Vamos a amasar aproximadamente durante unos 5 minutos. A continuación. A continuación. A continuación. Vamos a dejar. Muchas gracias por suscribirse al canal. Ustedes cada día me motivan con sus comentarios. Me motivan mucho para seguir haciendo estas deliciosas recetas para cada uno de ustedes. A continuación vamos a dejar que repose durante 15 minutos nada más para continuar con la elaboración. Después de 15 minutos vamos a proceder a estirar nuestra masa y con la ayuda de un rodillo lo vamos a hacer. Vamos a estirar y a continuación vamos a cortar. Yo voy a usar un cortador de donas, pero realmente estas son fritas. Usted puede darle la forma que usted quiera. Yo en este caso les voy a hacer la forma de rosquillitas. Y ahí vamos a cocinarlas en aceite bien caliente. Y ahí vamos a ir regulando la temperatura. Inicialmente en aceite caliente. Y una vez estén doraditas por ese lado le vamos a dar la vuelta. Y es así como han quedado. Espero que les haya gustado la receta. Yo regresaré pronto con un nuevo video. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Hasta la próxima.